El sistema de funcionamiento global llamado SAP56, 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 SAPLATICATION, el dato profesional para SAP, el cliente a una clase de la naturaleza, de la naturaleza, de la naturaleza a toda su América. Entonces, todos los productos en sus casas tienen un mapa, por siempre Siempre tiene una alteración, y es un rango más de 1.300 metros constantes Si ahora le estoy diciendo que en nuestra línea de favor se puede medir con geodesia sepital con 1 milímetro de ruta Los 300 metros de ruta, por eso es que el monumento que tenemos en San Antonio está 7.7 segundos desviado al sur de la línea, es decir, son 240 metros al sur ¡Gracias por ver el video!